Dice, calculo el número sabiendo que la suma de sus dos cifras es 10. Entonces, el número es XY, puede ser yo que sé, 64 por ejemplo, o 55, o 46, o 37, o 28, o 19, o al revés, 73, 82, 91. Puede ser cualquiera de esos pares, porque la suma es 10. Entonces, la suma de las dos cifras es 10. Y ahora viene lo bonito. Si invertimos el orden de dicha cifra, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. Cógeme el 37. Yo sé que el 37 es 3 por 10 más 7, ¿no? Y yo sé que el 73 es 7 por 10 más 3. Entonces, usando eso, yo le digo, el número que es 10 por X más Y, es el número en un orden, es 36 unidades mayor que el número en el otro orden. En el otro orden sería, 10Y más X. Entonces, hay que pensar mucho, para empezar. Lo veis, ¿no? Que esto es, si el número es 73, esto es 70 más 3, y esto es 30 más 7. También lo podéis hacer por la cuenta de la vieja. Buscáis y veis la diferencia que es 36. 64 menos 46 es 18, no puede ser. 55 menos 37. Digo, 55 menos 55, no puede ser. 73 menos 37. Tiene que ser el 3 y el 7. Esto es por la cuenta de la vieja. Voy probando a ver cuál da, pero así no vale. Así no vale. Hay que coger el sistema y hacerlo. Esto queda. 10X más Y igual a 36, más 10Y, más X. Y aquí voy a poner esto bonito, paso la X para acá, me queda 9X menos 9Y igual a 36. Me queda 90 menos 9Y, menos 9Y igual a 36. 90 menos 18Y igual a 36. Menos 18Y es igual a 36 menos 90. ¿Cuánto es 36 menos 90? 54. Y me queda 3. Y si es 3, X tiene que ser 7. Por la cuenta de la vieja también se puede hacer, pero no vale.